Viene, viene. Flota. ¡Ches, machate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Listo, listo! ¡Sigue, sigue! ¡Sí! ¡Tres, tres! ¡Tiene tres, está atrás! ¡Tiene tres! ¡Sí! ¡Está atrás! ¡Y! ¡Out! ¡Chay, chay! ¡Bien! 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 ¡Tiene tres! ¡Está atrás! ¡Sácalen! ¡Tres, tres! ¡No! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡No, no, no! ¡Hey! ¡Por favor! ¡Face que a tu��era! ¡Anda la cocina chica ¡Oh! ¡ wam quer, gente! ¡Pues bien! ¡Vamosledos! ¡Vamos que todas listas! ¡Adelante! ¡In runter! ¡Obra! ¡Adelante! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, saca la mano! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aguien! ¡No, saca por dos otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Camilla, carna, que me lo saco! ¡Camilla! ¡Así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Allí! ¡Esto es la boda por pasar final! ¡Sigue, sigue! ¡Dos! ¡Ey, está adelante! ¡Tiene dos! ¡Dos! ¡Tiene dos! ¡Dos! ¡Sigue la obra! ¡Santa, santa! ¡Vamos! 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 ¡Bóngala! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hablamos que tiene que dar cruz a 3 por menos de lo que hay. Vamos a empezar el juego. Mejor Anelio, una bola vendida, no estaba esperando. Le dio un balagrado. Una bola con una furrera atrás. Vamos, vamos a empezar a jugar. ¿Cuándo vamos a empezar con el T20? Ese punto que nosotros pasamos al principio no hace falta al final. Porque nosotros nos relajamos al principio. Vamos, vamos. ¡Ey, vamos! eee eee y que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuérmete! 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 ¡Gracias! 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 ...to v Пока... ¡Gracias! ¡Alante, tiene dos! ¡Alante! ¡Viva! ¡Viva! Si está en zaguero cae la pelea. ¡Viva! 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 � No nos hicimos algo que no nos hicimos. Lo haremos un problema. Se han deslizado la capa de 8 y 9 metros, allí le salió. Se les deslizó al, en una mano de brazo, nos daremos dos puntos. ¡Hé! ¡Daj, grabamos! ¡Hé! 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 ¡Gracias! 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 ¡P Charre queremos! ¡Vorpom은 Miguel Democratico! ¡Gracias! la República Dominicana de Bogotá la República Dominicana de Bogotá se le dio 25 a 16 a 1 a 0 ¡Sigue, sigue tres! 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 ¡Sigue 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 tres! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltad! ¡Saltad! ¡Gonad! ¡He inbani! ¡Man! ¡Bien! ¡Bien! ¡A temperament! ¡Saltad, sacado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡V Da! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vármate! ¡Vármate! ¡Vad, v Enterprise! ¡Vamora! ¡Lo juntele, pueskie esta realidad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos sacando! ¡Vamos sacando! ¡Vamos sacando! ¡Vamos, vamos! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Hájte vroom last round, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al 24 00 α! La sentencia va a sacar. Preparate porque ella te busca. Cuidado con el objeto que es la magia. Betty, si cambia el brazo ahí. Para arriba, tenemos elevado y elevado. Recuerda, si la bola está pegada a la magia, camina a la magia hasta el final. Está buena la bola. Tienen cruzado, tienen para acá. Esa central que bloquea menos, la que está adelante ahora. Este cruzado es bueno. Si la bola está muy separada, uno es bueno. Muchachos, es apoyarnos ahora, una a la otra. Un recibo bueno, facilite el juego. No se les recibo. Apoye, apoye a todos los días. Y vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 A svojí tvrtý sedbo v druhé sedě vráčky do Amerikánske republiky promiňují v vítězí 206-204-192 vydálu na ráno VOJT OKCHLOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOJT V IJTONG KUM Emily arises my politique Bulgaria 264-192 od legal vydatevály C He ¡Gracias! 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 ¡Bramo! ¡Bramo! ¡Gracias! 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 ¡Tres, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Risa, Risa! ¡Bravo, bravo! ¡Pusca! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Besito del seco! ¡Vaya! ¡Esta, divoga! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Fuerzas de entrenamiento internacionales Hemos podido contra un partido Fuerzo en número 1 Ahora, la número 8 Está atacando demasiado la línea, todos los que atacan pica. Vamos a coordinar un poquito más el bloqueo para la número 8. ¿Qué vamos a hacer? Porque él está dando, en medio del bloqueo está pasando, cruzado está pasando. Entonces tú puedes dejar una bola en la línea, porque cuando lleva para la línea es la mano de la central. Ok, ok. Está bien. El problema es que la central no puede tirarse para arriba de uno y dejarla abierta así. Está bien. Entonces coordinamos así, ¿está bien? La mano izquierda un poquito. Recuerda que el nivel que va para un poquito. Y a Nery y a Yemaya, si le quieren ir a la gente después, no van a ella. Párense. Párense ahí. Párense ahí. Y ya. Aunque el medio está abierto, párense ahí. Es para la lectura importante ahora. Vamos. Vamos. ¡Fuérrate! ¡Fuérrate! Vamos. Vamos. ¡Fuérrate! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Dalei! ¡Voy a ver qué! ¡Ahhh! ¡Dalei! ¡Dalei! ¡Ey! ¡Dalei! ¡Dalei! ¡Esa es la hora! ¡Dalei! ¡Ey! ¡ Aware другой�l'e! ¡Bien! ¡No calleras nada! ¡Dalei! ¡Bien! ¡Dalei! ¡Dalei! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Bien, porque la tata que no pasa ahí. Tiene un muy corto en cuatro... ¿Qué va picado! ¿Es una central que está sacando? Estamos dificultando la partida sin necesidad ninguna. Vamos llevar el recibo bueno... el recibo no está mal, está bueno. Seguimos llevándolo bien. La María entendida. Tu vas a estar con una bola buena aquí... Recuerda que es la central... Si está buena la bola, cruzala bien si no hay vinta. Sienta, corta aquí en cuatro y ya. Vamos duro, vamos duro. Hay que aprender ahora, hay que aprender ahora, vamos. Son dos, la acumuladora tira. Alta, alta, alta. Sigue, sigue dos, sigue, sigue ya. Sigue, sigue dos. Sigue, sigue dos. Sigue. Sigue, sigue, sigue. ¡Vamos! 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 ¡eso te trading! ¡Bravo! Toda y toda y toda. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Apoya, apoya! ¡Bien! ¡Apoya! ¡Bien! ¡Apoya, apoya! ¡Apoya! ¡¡Suspencho! ¡Apoya! ¡Apoya! ¡Apoya, apoya! ¡Apoya! ¡Apoya! ¡No es muy ena, bajo el movimiento principal agarbeiten! ¡Todo muévren los maesqueadores que se ven! ¡Apoya! ¿ifi 1000 puntos? ¡Si es pues no es. ¡ No es un movimiento como necesito! ¡No es bueno! ¡Gracias! ¡Charta! ¡Aquí está! ¡Túbal! ¡Tiene tres! ¡Tiene tres! ¡Tamboy! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fórmete, la línea! ¡Oscar! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale, sale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos años atrás! ¡Vamos! ¿Vamos a какое-то... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 El domñozco es la República Dominicana, la República Dominicana. Sistema, 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 Tierra, para. Subtítulos en el número 16, un campeón de Plante Bajarán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, haga! ¡Gracias, salvez! ¡Va, take it, miss! ¡Vay! ¡Va, take it! ¡Vay! ¡Vay! La defensa, la defensa, la defensa. La defensa, la defensa. La defensa. La defensa, 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 la defensa. 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 La defensa.